Hyundai realizó el lanzamiento de su nuevo modelo Santa Fe que no deja de lado la seguridad y la tecnología. Este automóvil trae gratas sorpresas. Su cabina es construida con un acero altamente resistente y eso no es todo. También este SUV ha alcanzado la máxima calificación de seguridad en Europa, en Australia y Estados Unidos. Nuestra reportera Nelly Aguiar asistió a la presentación oficial y nos muestra más de las características de este vehículo en el segmento vehículos en boda. El nuevo Hyundai Santa Fe en su cuarta generación se une con el arte y la ingeniería para poder lanzar al mercado un producto incomparable. Y es que la marca subcoreana, líder en producción y comercialización de vehículos, presenta este modelo con varias innovaciones. Es un vehículo totalmente nuevo, con características totalmente revolucionarias en diseño, en confort, en tecnología. Este vehículo está dedicado para todas las familias. Es un vehículo que la seguridad es uno de los pilares principales. Tenemos por lo menos un seguro para los niños. Si un niño va en la parte de atrás y el niño abre la puerta y viene un vehículo, el vehículo no permite que le abra la puerta. También tenemos un sistema donde si se queda alguien, un infante dentro del auto o una mascota, el vehículo te puede avisar. Eso lo tenemos en las versiones de mayor especificación, en las versiones full. En cuanto al diseño, en el Santa Fe predomina una atractiva mascarilla tridimensional tipo cascada, cuya inspiración se originó en la planta de acero de Hyundai. La modernidad del vehículo no deja de sorprendernos. También tenemos un sistema inteligente de display de la velocidad en el parabrisa, asientos de cuero, airbags para todos los ocupantes del vehículo. Y también es importantísimo que es producido con acero de Hyundai, el cual es el 15% más resistente que el acero común. El objetivo principal de Hyundai es mejorar la calidad de vida a través de la movilidad. Ofreciendo productos de altísima tecnología con una seguridad impresionante y con unos aspectos que le brinden a todas las personas que lo manejen un gran confort y que sientan una gran satisfacción de manejar el vehículo. De esta manera la cuarta generación de Hyundai Santa Fe se consolida como una pieza tecnológica y segura para las familias ecuatorianas.